Tras una búsqueda desesperada, fue hallado ayer de Monte Maíz. Fue su punto de partida, llevado por sus padres biológicos, con quienes estaban en un proceso de revinculación afectiva en el marco de un proceso judicial. Recordemos que estaba bajo tutela de uno de sus abuelos. Fue llevado por sus padres sin autorización judicial y fue hallado finalmente ayer domingo en Virasoro, en la provincia de Corrientes. Estaba en contacto con nosotros el comisario de Monte Maíz, Rolando Libra, quien ya estoy saludando. Rolando, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Germán Gachero le habla. Buenas noches, Germán, para vos y para toda la audiencia. Ahí de Villa María y región. Gracias por recibirnos, comisario. ¿Qué nos puede contar de cómo fue el hallazgo de Gianluca tras esta búsqueda desesperada y, por supuesto, la movilización que generó no solo en la localidad, sino en todo el país? Sí, como vos bien dijiste al inicio de la nota, el domingo 22 nosotros recibimos en horas de la tardecita la denuncia de Ricardo Zapata, el abuelo del niño, sobre la sustracción del menor, en definitiva, porque lo que empezó como una solicitud de paradero se transformó con el correo de labor en una sustracción de menor por parte de los padres biológicos, que estaban en etapa de revinculación y esta era la cuarta visita que ellos hacían. Pactaban siempre un lapso horario de tres horas, pero ellos, como siempre venían a dedo, nunca era el mismo horario. Ese día, el domingo, tenías que estar hasta las 13 horas, pero como un acuerdo entre ellos, ellos lo iban a entregar en el mismo parquecito en zona céntrica de Montemaría a las 16 horas porque Sanluca tenía un cumpleaños a las 18. Bueno, cuando el abuelo fue en búsqueda ya no estaba más y después pasó todo lo que ya es de público conocimiento. Los padres habían emprendido viaje desde Montemaría hacia Corral de Busto, de Corral de Busto a Rosario, de Rosario después fueron para la zona de Buenos Aires. Y bueno, la alerta dada por la Fiscalía de Introducción de Belville fue a nivel nacional y también internacional. Hubo gente desde la brigada de investigaciones de la ciudad de Belville que lo buscó desde el primer momento, viajando hacia la zona donde le iban indicando distintas cosas que podían estar, entrevistando a distintos testigos que habían estado con ellos, algunos que lo habían ayudado económicamente y no sabían de esta situación. Y bueno, después un grupo de camioneros que se comunicó, se puso a disposición y seguían los pasos hasta llegar a las provincias de Misiones en Corriente donde se recibió la colaboración de la Policía Provincial y Gendarmería. Y bueno, alertado todas las fuerzas de seguridad nacionales, que Gendarmería logró dar con esta pareja y su niño, que estaban en un albergue transitorio. Realmente los pormenores de cómo se dio el procedimiento no lo sabemos. Pero más allá de eso, por suerte pudieron dar con ellos, detener a los padres y poner el niño a disposición de los jugadores menores, que hoy en día está en un albergue de niños, de menores, dispuestos ahí por la Fiscalía al aguardo de que lo vayan a buscar. Comisario, entonces no se conoce, usted no tiene el detalle de cómo fue el momento del hallazgo, si fue posible encontrarlo a partir del testimonio de algún testigo, en qué lugar fue hallado, ¿eso se puede conocer algo? O por lo menos esa información no se tiene hasta el momento. Detalles del procedimiento de su hallazgo no los tengo. Sí sé que estaban en un albergue transitorio, así para pernotar, esa noche. Y bueno, desde ahí los encontró Gendarmería. El personal nuestro se encontraba a 300 kilómetros de distancia al lugar de donde fueron hallados ellos, así que inmediatamente, puestos en conocimiento, se llegaron al lugar. Y bueno, todavía no ha regresado el personal que nosotros teníamos comisionado a esa búsqueda, así que seguramente cuando ellos regresen tendrán algún detalle más. En cuanto a la búsqueda del niño y a la búsqueda de los padres en calidad de detenido, todavía no sabemos la disposición de Fiscalía, si lo va a hacer desde la departamental del Nilo, lo tenemos que hacer nosotros, seguramente con el correo de las horas nos van a notificar. Comisario, entonces Gianluca ya fue trasladado hacia Montemais, derivado hacia alguna institución para niños. ¿Y cuál es el próximo destino de los papás que están detenidos precisamente por sustracción? Sí, la causa es su tradición de menores. Lo de Gianluca, en realidad no te puedo confirmar si lo van a ir a buscar hasta el momento. Seguramente lo van a hacer desde el juzgado de menores, con un equipo acorde para trasladar a un niño. No creo que lo hagan con un móvil policial. Respecto a los padres, todavía no se conformó la comisión para ir a buscarlo, tened en cuenta que es un hombre y una mujer. Seguramente va a haber dos móviles con personal femenino, porque el viaje es muy largo. Tienen más de 10 o 11 horas de viaje, pero seguramente hay que darle de comer algo, bajarlos al baño, entonces lleva sus detalles y se traslada. Por el momento, que vuelvo a repetir, no nos avisaron nada si lo tenemos que hacer. Desde la departamental Unión o lo hace desde otra área policial. Con respecto a la situación del niño, también desconocemos las medidas a tomar. Comisario, en algún momento se había hablado de que podrían tener como destino Brasil, más allá de todo el periplo, de todo el itinerario que hicieron en nuestro país, en diferentes provincias. ¿Esto era así? ¿Se conoció que los padres tenían como posible destino Brasil? Es decir, desde el primer momento que el abuelo realiza la denuncia, él manifestó que su deseo siempre fue ir a Brasil. Y bueno, después, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos, acá en la comisaría de Montemay, varios testimonios nos decían que la semana previa manifestaba el niño que iba a ir de vacaciones ahora sí. Tené en cuenta que se hizo tres tipos de expedientes, uno lo hizo la Unidad Judicial de Belville, el otro la Fiscalía de Belville, y otro lo hicimos nosotros acá en Montemay, cada uno en su tarea, y bueno, todos esos expedientes después se van a concentrar en la Fiscalía de Belville, que seguirá investigando la causa. Bien, comisario, le queremos agradecer por este contacto. Bueno, gracias y te pido la disculpa pública porque sé que me habían llamado del canal días previos y no podíamos hablar sobre el tema porque la Fiscalía iba a informar sobre la situación. Entonces, bueno, ahora que me pidieron la nota para este día ya, con un resultado más feliz en cuanto al hallazgo del niño, porque hay que ponerse en lugar de Ricardo, que también por un lugar está contento porque apareció su nieto y por otro tiene un trago amargo porque sabe que su hija va a estar detenida. Entonces, es una situación familiar que desde acá de la Comisaría de Montemay, hace cinco años que venimos viviendo. Y bueno, a mí me tocó desde el principio, conozco el caso como nadie, porque todo el otro personal que me había colaborado cinco años atrás, hay personas ya fallecidas y algunos que ya no están más en la policía. Así que debo ser uno de los viejitos que quedó con este caso y que conocía muy bien los pormenores, más allá que las familias de San Patas de Pascano, donde yo soy nativo y vivíamos a dos cuadras de distancia. Así que teníamos un conocimiento previo sobre la familia. Bien, lo importante, como usted decía, es que está sano y salvo. Ahora, por supuesto, viene un trabajo más duro, más complejo, pero sin dudas el hallazgo ha colmado de felicidad a familiares conocidos y, por supuesto, a mucha gente que estuvo atenta al desarrollo de este hecho. Comisario, le agradecemos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia y para la amplia región que deben cubrir. Hasta luego. Muchas gracias. El comisario de Montemaís, Rolando Libra, respecto...